Así llaman, a esta conductora le piden que se haga la luposucción. Una de las mujeres más famosas de Televisa sin duda es la productora Magda Rodríguez, que a pesar de no ser famosa forma parte de los escándalos alrededor del programa hoy, pero esta vez fue por un comentario. Ahora el periodista Alex Caffey está en contra de la productora del matutino de Televisa Hoy, Magda Rodríguez. Se dieron luego de que dio a conocer que Raúl el Negro Araiza se hizo un arreglo estético y a este no le pareció. Parecía que desde la salida de Alex Caffey de la sección de espectáculos de Hoy, y pese a que se conocen desde hace 20 años, no tienen una buena relación con la productora Magda Rodríguez. El polémico periodista de espectáculos Alex Caffey le mandó a decir a la productora de Hoy, Magda Rodríguez, que se haga una luposucción, madre de Escalona, y afirma que podrían ir al 2x1, por lo que confirmó la mala relación que tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!